La Gaita Colombiana Un tabaco entre la boca y otra gaita colombiana La que todo el mundo goza Con la botella en la mano Y un tabaco entre la boca Yo también gozo la gaita Bailando con mi gaitera Yo también gozo la gaita Derritiendo bien las velas Yo también gozo la gaita La que bailaba mi abuela Yo también gozo la gaita Con el pie pelar la tierra mi negra Así, así como vas tú gozando la gaita ¡Ahí nada más! ¡Upa! 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 ¡Búscale el azúcar mi amor! ¡Ahí! ¡Ahí es la gaita colombiana La que inspira está el amor Con estos dos clarinetes Se los canto con los clarinetes Se los canto con fervor ¡Ahí es la gaita colombiana! La que inspira está el amor Con estos dos clarinetes Se los canto con fervor Yo también gozo la gaita Yo también gozo la gaita Yo la sobo con mi negra Yo también gozo la gaita Ella se ajusta a su cadera Yo también gozo la gaita ¡Dale, dale, dale, sobadera! Yo también gozo la gaita ¡Bárrate la pollera, mi amor! ¡Para que goce! ¡Upa! ¡Esta sí te deja! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más!